Música Lo bueno es que le podían poner cualquier text-fit que ha dado bien No, es una tona película Necesitaba saber leer el labio para entender lo que están diciendo Bueno, esto es fecha 16 de octubre de 2014. ¿Nombre de tu papá? José Ricardo Ruiz. ¿Vive? No, ya no. ¿Nombre de tu mamá? Gloria Estelar Estrepo. ¿Vive? Sí. Bueno, ahora sí, ¿qué expectativas tiene su ley madre? Pues tengo dos. Una tiene que ver como con espíritus, con espíritus. Puedo percibirlos. Los siento cuando vienen, cuando se llevan, me hablan en sueños. A veces estoy como en un estado, entro como en un estado de calma y me conecto. Quiero saber esto, ¿por qué me pasa? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo tengo? ¿Y cuál es la...? ¿Por qué tengo ese don? ¿Y cuál es la...? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? O sea, ¿para qué lo tengo? Exacto. ¿Tengo ese don? Y la segunda tiene que ver con las relaciones personales. Quiero saber por qué con Rancés tenemos, hemos tenido una vida cruzada, pero nunca nos hemos decidido a estar juntos. Ahora podemos estar juntos y tampoco tomamos la decisión de, o yo por lo menos no tomo la decisión de estar con él. Mientras no estuvimos juntos, conocí a alguien, se llama José David Arenas, y tengo una vida como cruzada entre él. O sea, no me atrevo ni a soltar, ni a coger, ni a coger, ni a soltar. O sea, estoy como en el limbo, o me siento como en un limbo en este momento. Entonces quiero saber cuál es nuestra responsabilidad actual y cuál es mi relación. Si he tenido relaciones antes, si tiene que ver con el pasado, mejor dicho, de esta situación, igual la situación con José David. ¿José David? José David Arenas. ¿Estás con José David? Estoy, no, estoy con Rancés, intentando. ¿Y he estado con José David? Ajá. Él es el papá de mi hijo. ¿Cómo llama tu hijo? David Arenas. ¿Cuántos años tiene? Ocho. La muerte de mi papá, yo creo que es la tristeza más grande que he tenido en la vida. David ya sabía que iba a pasar porque ya lo había visto, pero igual no me está preparado para eso. ¿Miedos hay? ¿Años para las suegras? No. No tengo miedos. Tuve miedos de niñas, ya no tengo miedo. Tenía una visión de niña, antes de dormir, muy niña. O sea, estoy hablando de cuatro años, de cuando tengo uso de razón. Y era un ataúd girando así en espiral hacia arriba y cuatro velas. Lo vi por muchos años, pero ya no. Y antes me perseguían espíritus. Lo sentía más cerquita. Pero ya aprendí como a controlar eso. Cuando era niña como que se me pegaban, me perseguían. ¿Listo? Afloje el cuerpo, relájalo. Antes de la hipnosis vamos a hacer dos ejercicios. Que yo te indicaré como cada uno. El primero es de respiración. Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones. Y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre. La hiperoxigenación sanguínea activará tu cerebro y permitirá que recuerdes eventos olvidados. Revivas emociones. Tristezas. Y luego haremos un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones. Ahora en la respiración, no importa que yo me adelante o atrás, se lleva a tu ritmo. A la primera vez, aspira aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Retienes el aire mientras cuentas mentalmente uno. Uno. Y luego lo liberas lentamente. A la segunda vez, tomas más aire y lo retienes dos. Uno. Dos. Y lo liberas lentamente. A la tercera vez, y aunque no coincida con lo que digo, tomas más aire y lo retienes tres. Uno. Dos. Tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez, tomas más aire y lo retienes cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y lo liberas lentamente. Ahora, quiero que pienses en un momento de tu vida que te haya afectado. Puede ser algo en tu niñez, o un momento triste. Voy a contar de uno a cinco. Al llegar a cinco, tocaré tu frente y me lo dices. Tres. Uno. Dos. Dos. Profunda. Tres. Más profunda. Cuatro. Cinco. Una vez que, la primera vez que mi papá y mi mamá nos tuvieron que dejar con, con la familia en, lejos de ellos, para seguir estudiando. Y en ese momento, ¿qué estás recordando? ¿Estás dónde? Estoy en Concordia. Nos fuimos a ver con una tía. Hubo mucho alboroto mientras la casa se conseguía. Y estamos ahí con ella y se están yendo mis papás. ¿Y estás tranquila? Enojada. Pero estoy bien. ¿Y con quién estás enojada? Con ellos. ¿Por qué no te llevan? ¿O por qué no se quedan? ¿Los perdonamos? Sí. Ahora, con ese perdón en tu corazón, ve profunda a otro momento que te hubiera marcado. Contar el uno a cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. La llegada por primera vez a la finca. Tenía como cuatro años. Y estaba muy oscuro. Había una vela en una mesa. Y me sentaron ahí en esa mesa. En esa mesa hice un daño. Derramé con un pie un aguapanel. Eso no es un daño. Eso es haberle dado comidita a las hormigas que estaban en el piso. Sí. Eso pasó. Vas muy bien. Ahora vamos a otro momento, al que te lleve tu mente. Uno. Otro momento. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Estamos pasando, pues, estamos pasando una quebrada. Después de un aguacero terrible. Y el caballo se tira a la quebrada y yo voy en el caballo, pero la quebrada no se está arrastrando. Y mi papá se tira del lado, del lado del caballo, hacia donde lo arrastra la corriente. Y logra sacarnos, saca el caballo, sale él, saca el caballo y me saca a mí. ¿Tenías susto? Sí, uf, mucho. ¿Me lo entregas, yo lo retiro o lo dejamos cinco años más? No, saca el caballo. Bueno, a ver, retirémoslo, ¿para qué lo vamos a guardar tanto tiempo? A ver, susto, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Ahora, ¿qué vamos a colocar donde estaba ese susto? Algo bonito, agradable. Unas montañas a la orilla del mar. Las olas. Las palmeras. Los pelícanos. ¿Qué colocaste? Todo eso. Ahora, con eso tan bonito en tu corazón, ve profunda otro momento. Uno. Dos. Profunda. Tres. Más profunda. Cuatro. Cinco. Tengo las cuatro velas de las que le hablé, están las velas ahí prendidas, y está el ataúd, está blanco, como blanco, no veo nada. ¿Observase a alguien en el ataúd, en el cofre? Es que se elevó muy rápido, no logro estar encima, estoy debajo. Tú eres espíritu y tú también puedes volar. Tú no tienes peso como espíritu. Tú puedes volar más alto que el cofre. Tú puedes hacer un desdoblamiento, una disociación del cuerpo, y hacer un vuelo astral. Tú puedes volar por encima del ataúd, del cofre. Es una mujer. ¿Es una mujer? No sé quién es. No sé quién es. ¿Jóven o vieja? Joven. ¿Cómo de veinti y algo? ¿Veinti y algo de años? ¿Está bien vestida? Sí, está bien vestida, de cabello largo. Muy pálida. Vamos a ver qué vinculación tienes con esa mujer. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tú eres espíritu. Viaja profundo en el tiempo, en el cosmos. No hay fronteras. Y encuentra si en alguna vida pasada tuviste alguna vinculación con ella. uno, profunda, dos, más profunda, tres, cuatro, cinco. Yo creo que soy yo. ¿Soy yo? ¿Es una época vieja o reciente? ¿Vieja? ¿Época vieja? ¿Puedes ver en qué lugar te encuentras? ¿Qué país? No, estoy sola. ¿Estoy sola? ¿Por la forma como estás vestida, consideras que eres pobre o rica? rica, pero sola. Rica, pero sola. ¿Cómo es la casa, el lugar en el que vives? En el cuarto donde está la tabuda, estás solo. ¿Ves? Afuera hay gente. Retrocedí un poco a ver si tu muerte fue natural o te mataron. Creo que fue un accidente. ¿Un accidente? Y como en un carruaje. Y iba con la familia. Y me atropelló. Nos caímos. Creo que fue un accidente. ¿Estabas soltera o casada? Casada. ¿Tenías hijos? Sí. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida? No. No. ¿Cómo te llamabas allí? No sé. Observa cuál llega a tu mente ya. Diana. Diana. ¿Cuántos hijos tenía Diana? Dos, pero recuerdo uno en el accidente. Tenía dos hijos. En ese accidente, ¿mueve alguno de ellos? Además de ti. Sí, muere el niño. Muere mi niño. Diana, ¿permaneces mucho tiempo allí con ellos antes de trascender a la luz? Sí, me quedé un tiempo. ¿La relación allí con tu esposo cómo era? ¿Bueno o mala? Era frío, distante. Él era frío y distante. Y muy duro con el otro hijo. Me quedé cuidándolos. ¿Tenías sirvientes? Sí. ¿Los tratabas bien? Distante. No tenía amigos. Diana, ¿tu salud era buena? Sí. Diana, los ojos son el reflejo del espíritu, el espejo del alma. Mira los ojos del niño que murió contigo allí en el accidente. Y observa si él va a estar o estuvo contigo en alguna otra vida. Sí. Yo creo que está ahora. Está ahora en la vida actual de Chuleyma. ¿Podemos saber quién es? ¿Quién va a ser? David. ¿Es David el hijo de Chuleyma? Sí. Ya, ya lo vi. ¿Va a estar también en la vida actual? Estuvo. Estuvo. ¿Puedo saber quién fue? Fabio. Ahora mira a los ojos de tu esposa allí en esa vida. Sí, ya lo vi. ¿Va a estar en la vida actual de Chuleyma? Sí. ¿Quién va a ser? José David. Ahora, Diana, adelante al momento en el que ya te desprendes y trasciendes a la luz. No, no quiero. No, no quiero. Estoy en el accidente. Fue una trampa. Había un palo atravesado. Íbamos en un carruaje y los caballos saltaron y el carruaje se enredó. Alguien lo puso. Pero después huyó. O sea, como si fuera una emboscada pero no la ejecutaron. No sé quién la puso. No puedo ver. ¿Practicabas alguna religión en esa vida? Sí, recuerdo entrar como a una iglesia antiguo. ¿Creeías en Jesús como hombre cuyo espíritu fue muy evolucionado? Con escéptisis. Pero iba a esa iglesia. Perdonamos a esos ignorantes que creyendo que con esa emboscada lograran el objetivo y que parece que sí. Cuando vieron que te habías accidentado y consideraron que ya era suficiente. O estaban cobrando una cuenta. O estaban esperando lograr algo político. Era envidia, tenían rabia. Ajá. Ellos también ya fallecieron. Algo estaban aprendiendo como espíritus. Porque nosotros los espíritus somos estudiantes que venimos a distintos planetas. Como si fueran universidades cada planeta. A aprender muchas materias. No robar, no matar, no violar. Acercarme al distante. Manejar correctamente los instintos, el dinero, el poder. No abusar de los otros, no manipular, no dejarme manipular. Practicar la justicia, la caridad, la compasión. Son materias que se aprenden. Algunas en esta universidad llamada Tierra. Otras en otros planetas que pertenecen a Ganímedes. A Orión, las Pléyades. Somos estudiantes. Y el cosmos es simplemente un campus universitario. Están escondidos, mirando. ¿Ah? No nos ayudaron. No nos ayudaron. Vamos a mirar si en alguna vida pasada tú hiciste algo similar. Como hombre, como mujer o como extraterrestre. Voy a contar de una a cinco y la ubicas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Me duro en una guerra. Mato gente. No importa si es hombre o mujer, igual lo mato. Ajá. ¿Y para qué los matas? Sí, igual podrías dejarlo vivos y lograr el objetivo. ¿Qué pretendes con eso? Si no los mato, me matan. Estamos como en una batalla. Ajá. ¿Y cómo estás vestido allí? Tengo muy poquita ropa. Tengo... Soy hombre. ¿Eres indígena? No, no. Soy como... No sé, soy como un guerrero, pero no indigna. Ajá. ¿Qué nacionalidad tienes? Es como Grecia. Grecia. Y tengo puestas como unas sandalias amarradas. Y como una falda. Ajá. De cuero. Tengo sangre encima, pero no es mía. Ajá. ¿Ustedes no tienen caridad, no tienen compasión? ¿Del contrario? No, no. No siento eso. ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre aparece? Ya. No, se va a reír. ¿Cómo? Se va a reír. ¿Se va a reír? Sí, porque me siento como Hércules. Ajá. Perfecto. Mientras seas adulto no hay problema. El problema es cuando eres niño. Y es tu problema, no es mío. Ajá. ¿Y usted sabe por qué Hércules tiene problema cuando es niño? No, no sé. ¿No sabe? Porque le dicen Hérculito. Ajá. Ya. Entonces, dejémoslo Hércules. Era un nombre muy común en esa época, en ese momento. Pero no de ser ese Hércules, no soy líder. No, muchos se llaman Hércules. Igual que muchas se llamaron María en la época de Jesús. Y muchos se llamaron Jesús en esa época. En la época de Elvis Presley, a muchos niños lo pusieron Presley. Eso es cuestión de épocas, es cuestión de costumbre. Cuando ya vieron que Hérculito no sonaba bien y Hérculón tampoco, dejaron de poner a los niños Hércules. Ajá. Hércules, ¿eras casado o soltero? Soltero. Ajá. Me mataron con una ola de fuego. Me sentí alivio cuando me cayó encima. Ajá. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Totalmente. ¿Qué enseñanza dejó para tu espíritu esa vida? El propósito. Fue una vida sin propósito. ¿Y qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la actual de Chuleyma? No he encontrado... Hay como un camino. Me falta algo. Ajá. A Chuleyma le falta algo. No he encontrado el propósito. El camino. No, sí lo he encontrado. No lo he ejecutado. No lo he ejecutado. Bueno, no como debo. Siento. ¿Qué consejo le quisieras dar desde esa dimensión a Chuleyma hoy? Que no tenga miedo. ¿Y Chuleyma tiene miedo? Sí. ¿A qué tiene miedo ella? A estar sola. A ver, se sola en medio de la adversidad. Pero casi siempre ha estado sola. Pero en esta vida tiene miedo y la soledad es atrás. Hércules, ¿hay alguna razón espiritual? ¿Algo que ella tiene que aprender de esa soledad? Sí. ¿Y hasta ahora lo ha logrado o ha fallado? Sí, sí lo ha logrado. Le falta liberar. Hércules, si te lo permiten, de esa dimensión en la que te encuentras, hay una pregunta que se hace a Chuleyma. ¿Por qué tengo el don de percibir los espíritus? ¿Y para qué? Hércules vivía con una hechicera. Era... Creo que era mi papá en esta vida. Pero era mujer. Era mala. Ajá. Eso era común en esa época Hércules. Porque era una época de mucha superstición. Se miraba al cielo, se miraba a los cuervos. Los intestinos de algunos animales. Sí, la casa era como una cueva horrible. Pero eran creencias de la época. ¿Tú practicabas alguna religión Hércules? No. Zeus, Atenea, Marte. No. Estaba mirando el espacio, hablando solo. Era como las estrellas. No, no tenía, no iba a la iglesia. Hércules, ahora que mencionaste estrellas, ¿en algún momento de esa vida, cuando mirabas arriba al cielo en las noches o en el día, ¿observaste algún fenómeno salido de lo usual? ¿Alguna luz que se moviera en el espacio, por ejemplo? ¿O alguna visita de otros mundos? No. Sí, luces que se movían, sí. Eran más grandes que las que veía cuando era niña. Mucho más grandes. Pero es que la luna también era más grande. Ajá. ¿En algún momento de esa vida te cuestionaste que eran esas luces? Sí, siempre. ¿Y nunca obtuviste respuesta? No. No, era cercano al conocimiento. Era el alfabeto. Bueno. Hércules. Hércules. Ahora, ve profundo a otra vida que también tenga relación con lo que Chuleyma hoy está buscando y quiere encontrar. Y está pendiente todavía la respuesta a la pregunta inicial. ¿Para qué tiene Chuleyma el don de percibir los espíritus? Estoy viendo un cono. Es muy raro. Es un cono de luz. Y arrastran un montón de almas. Ellas ascienden en espiral por ese cono. Yo las metí en ese cono. Siento como si dominara el cono fuera más grande que el cono. El cono es inmeño. Pero yo siento que estoy por encima de ese cono. Lo miro desde arriba y le doy la vuelta. Esas almas están en pena. Y yo las subo hasta la parte abierta del cono. Y ahí las libero. Cuando se van, yo... Ya no tengo... Poder sobre ellas. Son libres. Mientras que están en el cono, yo las... Controlo. Dejo que no se salgan del cono. Eso es raro. ¿Y qué relación tiene eso con el don actual de Chuleyma? Yo puedo guiarlos. Es como una guía para que se liberen. Es cuando están en transición. Perfecto. Ya lo entendí. Entonces vamos con otro punto. Si los guías espirituales lo permiten. Chuleyma quiere saber si hay alguna vinculación con Ramsés. Con José David. Con José David ya encontramos una. Con Ramsés. Estoy sentada como en una cueva de tierra. ¿En una época vieja? Mucho. Mucho, mucho. ¿Cómo estás vestida allí? Con una... Trígida, como un trapo. No... No... Soy muy pobre. Estoy descalza. Es como... Como un caserío. Pero no hay casa. Son como chosas. Pero nosotros ni chosa tenemos. Tengo un esposo que no quiero. No siento nada por él. Ni bueno ni malo. Pero él es bueno. Él es responsable. Yo solo... Espero a que él traiga algo para los niños. Los niños están al lado mío y son pequeñitos. ¿Cuántos tienes? Como cinco. ¿Cinco? Cuatro. Son varios. Yo los puse como huevos. Pero no quiero que les falte nada. Los protejo. No los dejo ir. ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo? Tengo un nombre raro. Como por la... No sé decir el nombre. No lo sé decir. Pronuncia lo más parecido que puedas. Yo le escribo. Como... Ang... Ang... Angu. Ambu. Dejémoslo a Ambu por el momento. ¿Cómo? Hay un lugar de mucha riqueza. Allá... Yo lo asocio... Y creo que el que hay adentro es rancés. Está solo. Tiene el poder de cambiarlo todo. Yo... Tengo rabia con él. ¿Y qué es él allí contigo en esa vida? Él como que domina todo el territorio. ¿Hay alguien que domina todo el territorio? ¿Alguien rico que domina todo el territorio? Yo tengo rabia con él. Me siento pesada. Me siento... Parece que rancés. Ambu, adelántate un poco más en esa vida a ver qué sucede. Me veo cosas raras. Como cogiendo rayos. ¿Cosas de rayos? Veo rayos. Veo que cojo rayos y los tiro cuando yo quiero. Pero no estoy afectando a nadie. Y hay muchos animales alrededor. Animales. ¿Hay algún animal diferente a los que nosotros conocemos en la vida actual? Son como los que hay ahora, pero... Tienen diferencias como... Como, no sé, como un caballo con una jar... Como un jorobaito. Pero parece un caballo. Es muy grande. Bueno, como los de ahora grandes. Más o menos de ese tamaño. Y hay varios. Varios de esos. ¿Consideras que estás en el planeta Tierra o en otro distinto? No, yo creo que no es aquí. Es muy raro. Porque se ve como una luna gigante. Muy grande. Y los rayos son... Se pueden coger. Yo soy distinta. Físicamente, ¿cómo son ustedes? Muy raro. Somos... Tenemos la... No, la cabeza termina en varias puntitas. Y las manos. Los pies son distintos. Como más... Como planos. ¿Ustedes cómo se comunican? No, no nos hablamos. No somos muchos. ¿Qué comen usualmente? Como hierbas. No nos comemos los animales. Hay más animales que personas. ¿Y hay coexistencia pacífica entre los distintos animales y las personas? Sí, totalmente. Trabajamos juntos. Estamos haciendo como algo. Los rayos se los tiramos como algo. ¿Ustedes tienen tecnología o son permitidos? No, tenemos tecnología. Pero es distinta a la que hay ahora. Ahí es como... Si fuera una nave, pero es transparente. Es muy raro. Estoy viendo como una cosa... Aplastadita. Y le tiramos rayos y eso lo va nutriendo. Y somos varios... Varios tirándole rayos. No, no entiendo. ¿Ustedes tienen sentimientos? Somos... Todos somos uno. No tenemos pareja. Todos estamos juntos. ¿Y cómo multiplican la especie? Salen como de un... De un deseo conjunto. Y se hacen esos rayos. Y salen... Esos rayos... Salen... Se van... Fortaleciendo y salen... Como un huevo. Ajá. Eso. Y con muchos rayos... Se van nutriendo... De la energía de todos juntos. Ajá. ¿Ustedes... Tienen sensaciones como hambre, dolor, tristeza? El hambre es como... Como una sensación de... Nutrirse y es de la misma naturaleza. Y tristeza... No... No la veo. Ni rabia... Tampoco. No hay rivalidad. Y hay igualdad. Ambu... ¿Ustedes cómo mueren? ¿Cómo terminan una existencia? ¿Cómo se murió Ambu o cómo termina la existencia de estos... Esta cosa que estoy viendo? Todo lo que más puedas informar es conocimiento. Es parte del cono. Cono-cimiento. Hay algo externo. Es algo externo... Que va a hacer que esos rayos no lleguen. Esa energía no llegue y se termine esa existencia. Se apaga. Como que se apaga. Ok. Y hay afán. Afán por terminar esa cosa que estamos haciendo. Y liberarla. Toda la energía se va a apuntar a eso. Y... 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 Y los que queremos porque no vamos a ir ahí. Ya dejamos de existir. ¿Ustedes pueden viajar a otras regiones del cosmos? No. Estamos... Estamos haciendo eso para viajar. Pero antes no habíamos... No. No siento que... Vayamos a otros lugares. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida... Para aplicar en la vida actual de Chuleyma? La igualdad. Y... Había un trabajo en equipo real. Un trabajo en equipo verdadero. Sin intereses particulares. Bueno, Anbu, muchas gracias. Déjame entonces con Chuleyma para que sigas tu proceso en esa dimensión. Ahora, Chuleyma, haz una revisión a ver si ya encontraste las respuestas que buscabas. ¿O falta algo? ¿O falta algo? Está envuelto en una luz blanca. ¿Ya está envuelto en una luz blanca. ¿Ya está envuelto en una luz blanca? ¿Ya está envuelto en una luz blanca? Está en proceso. ¿Te quiere despedir de él? De liberación. Entonces hazlo para que él pueda continuar su proceso Ya Se fue tal charro Ya se fue Charro en Colombia es diferente al charro mexicano Hablando en términos mexicanos Quiere decir que el papá de él se fue vestido con sombrero grande El vestido lleno de cosas brillantes No, se fue Botas Ese fue Charro en Colombia significa Gracioso Gracioso, se fue gracioso Como cuando sacas una fruta de mamoncillo las tripas y sale volando Así más o menos Entonces consideras que estás preparada para regresar O te falta encontrar alguna respuesta Entonces prepárate que vas a regresar muy charra Muy feliz, muy graciosa Y esta noche, cada noche Cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día Hasta la hora normal de despertar Y cada día al despertar te vas a sentir más y más charra Uno Comienza a regresar poco a poco Te sientes ligera Liviana Flotando como si fueras una pluma Dos Sigue regresando Te sientes llena de amor Positiva Dinámica Alegre Tres Continúa regresando Prepárate que va a regresar la mujer más feliz del cosmos Cuatro Vas a regresar sin ningún dolor, sin ningún cansancio Infinitamente charra Preparada Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? No sé, me siento pesadísimo Bien Bien, me siento bien Bien cansada ¿Cuántos minutos calculas que llevas en esta camilla? No, pues como dos horas No, tampoco es ajeno Está bien que haya ido a otro planeta, pero no es para tanto ¿Cuánto llevo? Como una hora y media Ah, mira, lo que se queda en mi cama me he puesto Lleva cincuenta minutos ¿Y la sensación que tienes es agradable o desagradable? No, agradable Me siento como liberada Como livianita En el sentido espiritual Pesada en el sentido físico ¿Recomiendas esta experiencia a otras terrícolas? Sí, claro ¿Qué les dirías? Que vengan y que experimenten, que busquen respuestas Para las terrícolas que no pueden venir, ¿permites compartir la experiencia? Sí Bueno, entonces voy a dar mis datos Mi nombre es Aurelio Mejía Estamos en este momento en Medellín, Colombia Hoy es 15 de octubre del año 2014 Nos veremos la semana entrante en Mecina, Sicilia, Italia El 30 de este mes nos encontraremos en Barcelona Donde estaremos haciendo el lanzamiento de uno de mis libros Posteriormente en noviembre en Madrid Y Alicante En enero próximo, México Octubre próximo, o sea el año entrante, otra vez México Y hay otros países, pero todavía no recuerdo Los verán en mi sitio de internet www.aureliomejía.com Nos despedimos, hasta la próxima Quédese quieta que todavía tiene el micrófono Muchísimas gracias CC por Antarctica Films Argentina